¿Cuánto soy el Papa? ¡Oh, alabás de tu nombre, su alabás, el nombre de Jehová! ¡Alabás en el nombre de mi Dios santo! ¡Santo, santo, es que viene el sol! ¡Susuelve por su pueblo santo, poderoso rey de santo! ¡Oh, alabás de la tracking siempre! ¡Oh, alabás, el nombre de Jehová! ¡Oh, alabás de Dios santo! ¡Oh, a la comida de tobio se santo! ¡Oh, alabás de Dios santo! ¡Oh, alabás de protección! ¡Oh, alabás de que viene el sol! ¡No cantarás para danse no cag conducta de Dios sin favor! ¡Suscríbete al canal!